¡Suscríbete al canal! Si tu amigo tiene la aplicación de PlayStation instalada en su dispositivo inteligente, la notificación de la invitación también llegará ahí. También funciona a la inversa. Si un amigo te invita a jugar desde su PS4, recibirás la invitación en PS5 y en la aplicación de PlayStation. Cuando recibas una notificación de invitación en PS5, puedes presionar el botón PS y unirte al juego multijugador online directamente. Por supuesto, las invitaciones no son la única forma de jugar con jugadores de PS4 en tu consola PS5. También puedes unirte a juegos multijugador online que ya estén en curso desde cualquier área de tu consola en la que aparezcan grupos relacionados al juego. Por ejemplo, podrías encontrar grupos del juego a los que puedes unirte en el centro del juego o en el centro de control. Cuando encuentres una actividad a la que te quieras unir, si todavía hay un lugar disponible, puedes unirte de inmediato. No importa quién juegue en PS4 o en PS5, todos juegan juntos y comparten la diversión. Gracias por ver el video.